Encontramos entre la estación Aguasalud y Caño Amarillo con el equipo de la clase obrera del Metro de Caracas con acompañamiento del 6 CPC, que se está verificando este hecho ocurrido en la madrugada de hoy donde rechazamos contundentemente, que posiblemente es un acto de saboteo de la derecha apatria con el fin de causarle daño a nuestro pueblo. Pero aquí está un gobierno comprometido, liderazgo por nuestro comandante jefe y presidente obrero a través de nuestro ministro del Poder Popular para el Transporte, ingeniero Hipólito Obrego trabajando de la mano con nuestro pueblo para restablecer el servicio comercial de nuestro sistema Metro de Caracas que moviliza más de 3 millones de personas. Así pues que mientras la derecha destruye, la revolución construye. Así pues que no podrán con un pueblo, no podrán con un gobierno revolucionario que estamos decididos a vencer y a seguir construyendo la patria digna que se merece todo el pueblo bolivariano en este caso. Aquí estamos, resolviendo este problema y muy pronto, dentro de unos 30 minutos ya debe estar el servicio restablecido totalmente para seguir movilizando a nuestro pueblo de este a oeste.